El día de hoy vamos a ver cómo podemos conectar nuestro micrófono USB a nuestro Xbox One. Así como lo escucharon amigos, vamos a poder conectar un micrófono USB a nuestro Xbox One. Esta es la segunda vez que hago este video, de hecho la primera versión de este video la tuve que ocultar. Ya que hubieron algunos cambios por parte de Xbox y bueno, no quería que ustedes tuvieran algún problema. Y no me refiero a que se va a conectar y pase algo o se vaya a romper tu Xbox, no, nada de eso. No te preocupes, lo puedes conectar sin ningún problema, ¿ok? Se debía más bien a la compatibilidad de los micrófonos. En ese video yo mencionaba algunos micrófonos que no son compatibles actualmente, entonces decidí volver a grabar ese video y ocultar el anterior. Y antes de empezar con el tutorial, quiero remarcar lo siguiente. Para este video voy a utilizar el micrófono Samsung Meteor Mic. El enlace a ese micrófono se los voy a dejar en la descripción. Yo no les puedo asegurar que otro micrófono les vaya a funcionar. De momento solamente este micrófono sé que les va a funcionar con total seguridad, ¿ok? Entonces, oye, ¿con el Blue Yeti funciona? No, no funciona. Oye, ¿el HyperX funciona? No, no funciona. Solo este, yo tengo este micrófono y ahorita van a ver cómo se conecta, ¿ok? ¿Es un buen micrófono? Sí, lo he tenido durante casi 5 años y de verdad a mí me ha gustado. Es el micrófono principal que yo utilizo durante todos mis streams para grabar mis videos. Es con el cual tú me estás escuchando actualmente. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar aparte de este micrófono? Bueno, vamos a necesitar una de estas cosas que se llama divisor de audio. Yo le digo divisor de audio porque aquí tiene 3 aritos negros. Y esta parte la vamos a conectar a nuestro control. De este lado aquí vamos a conectar nuestro micrófono. Y en el otro vamos a conectar nuestros audífonos. También vamos a necesitar un cable auxiliar. Cualquiera, normalito, del que tiene 2 aritos, ¿ok? Este les va a funcionar. Y cuando digo 2 aritos son 2 aritos negros. Ahí lo pueden ver. Obviamente pues también debes de tener ahí tus headsets o tus audífonos. En este caso puedes utilizar audífonos. Yo voy a hacer la prueba con estos, con los audífonos todavía de 3.5 milímetros del iPhone. Estos a mí me funcionan para realizar esto. También tengo mi headset, pero pues no tiene caso que lo conecte. Pero créanme, funciona nada más con que tenga esta entrada de 3.5 milímetros. De esto no importa si tiene 2 o 3 aritos, ¿ok? Este va a funcionar, no importa. Voy a poder hablar con mis amigos. Sí, vas a poder hablar con tus amigos. Unirte a grupos de Xbox, a parties, como tú le quieras decir. Simplemente tú te vas a escuchar bien, bien chido. ¿Por qué? Porque no se compara este micrófono, pues, con este micrófono. Ven, el tamaño sí importa. Y como ya dije, lo vas a poder utilizar normal. Como tú utilizas el micrófono de tus headsets igualito. No es nada raro, nada malo. Vas a poder utilizarlo normal, ¿ok? De antemano les ofrezco una disculpa. Ya que durante una parte del video van a escuchar que la calidad del audio baja significativamente. ¿Esto por qué? Bueno, porque nada más tengo un micrófono y es el que voy a utilizar para conectarlo a la Xbox One. Por lo tanto, en una parte va a bajar la calidad del audio. Y bueno, aquí está todo lo que vamos a utilizar. El cable USB no lo mencioné anteriormente, pues, porque viene con el micrófono. Entonces, no le vi sentido. Pero también vamos a necesitar el cable USB, obviamente, que viene con tu micrófono. Si necesitas un cable más largo, bueno, puedes comprar un cable USB de la distancia que tú necesites. Pero debe de ser un cable USB tipo mini. No micro como el de la mayoría de los celulares Android. No, es mini. Desde todas formas, te voy a dejar una imagen que te va a estar apareciendo en la pantalla. También, como dije, tus audífonos, el separador de audio y el cable auxiliar. Aquí también tenemos el control. La Xbox ya está encendida. Y bueno, pues, ahí van a ver ahorita pruebas que les voy a enseñar. También les voy a estar dejando un ejemplo de cómo suena el stream. Voy a descargar el stream para que ustedes vean cómo suena. Y en la descripción del video, en la descripción del video van a encontrar el enlace a ese stream para que ustedes vayan a constatar, así con pruebas, como a mí me gusta hacer mis videos, de que realmente se escucha bien ese stream. ¿Ok? Entonces, voy a dejarles por aquí todo esto. Ahorita lo voy a conectar y les explico. Ok, bueno. Pues, les voy a enseñar paso a paso. Primero, conecté el cable USB aquí a la lateral de mi Xbox. Lo pueden conectar atrás o donde ustedes gusten. Ya ven que también pueden conectar una cámara USB. De hecho, el video va a estar apareciendo justo ahorita en la pantalla, por si quieren saber cómo conectar también una cámara USB. Bueno, pues, aquí va el cable, para que vean que no hay truco. Aquí va el cable, va el cable, va el cable y llega hasta el micrófono. Ok, aquí lo tengo yo montado en un brazo. Ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. Y aquí, el cable auxiliar lo vamos a conectar al otro puerto que tiene este micrófono, que es un 3.5 milímetros, como pueden ver aquí. Aquí está el cable USB y el auxiliar. El auxiliar lo vamos a conectar, lo vamos a ir siguiendo, a nuestro separador de audio, al que tiene la marca del micrófono. Como pueden ver ahí, ahí está la marca del micrófono. Y este tiene la marca de los audífonos, por aquí. Aquí está. Ok, entonces, el separador de audio va a ir conectado a tu control. No conecté los audífonos, pues, para que no se hiciera tanto enredo de cables. Pero, básicamente, así es como lo tienen que conectar. De todas formas, yo les voy a dejar un diagrama de cómo es que se va a conectar. Porque, si ustedes le entienden más a los diagramas, bueno, pues, ahí creo que se les va a hacer un poco más fácil. Eso es toda la conexión que tienen que hacer. Dos cables que van a tu micrófono. El cable USB, el cable auxiliar. Que van a ir conectados a tu separador de audio. Y, bueno, el cable USB, que debe de ser alimentado por la consola. Y ahora, sin más, vamos a ver las pruebas de cómo funcionaría y cuál es el resultado de conectar este micrófono. Ya tengo conectado mi micrófono. Ya tengo conectado todo hacia el divisor de audio. Y lo primero que tenemos que hacer es configurar o cerciorarnos de que el micrófono esté bien conectado. ¿Cómo vamos a cerciorarnos? Bien, es muy sencillo. Tenemos que ir a este apartado donde está la configuración del audio. Nos debe de aparecer aquí. Y estas tres barritas deben de estar habilitadas. Si no están habilitadas, lo que tenemos que hacer es desconectar el conector. Y volver a conectarlo hasta que se habiliten estas tres barritas. Como les digo, si no están habilitadas, pues no lo vamos a poder escuchar. Ya que estén habilitadas, como es este caso. Bien, pues nosotros podemos configurar aquí lo que es el volumen de los audífonos. O sea, lo que vamos a escuchar nosotros en el juego. Este es el mezclador de chat. Por ejemplo, si queremos más juegos, si queremos más audio de nosotros, bueno, pues aquí lo balanceamos. Y este es el monitoreo del micrófono. ¿Qué tanto nos vamos a escuchar a nosotros mismos? ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues ya es a gusto de cada quien. Pero sí hay que cerciorarnos de que estas tres barras azules estén activas. Repito, si no están activas, desconecten y vuelvan a conectar. Una vez que ya está conectado, bueno, pues nos podemos ir a la configuración de Twitch. Desde aquí, pues le vamos a configurar lo que nosotros queramos. ¿Qué es el micrófono? El chat grupal. El juego. El audio del juego. Este es el audio que se va a escuchar en el stream. No el que vamos a escuchar nosotros. Aquí el bitrate. Bueno, ya todo está bien. La resolución. Listo. Entonces, ya podemos comenzar el stream. Le vamos a dar. Y ustedes, en la pantalla derecha, ya van a poder estar viendo lo que es la transmisión. De todas formas, yo les voy a dejar el ejemplo de cómo suena. Me voy a pasar para acá. Y ya estamos en vivo. Ahí creo que ya estamos en vivo. Ok, sí. Se escucha muy bien. Se escucha demasiado bien a mi consideración. Ok, sí. Se escucha muy bien. Sí, sí, sí. Lo estoy escuchando y de verdad, el audio es muy bueno. Toda esta parte que están escuchando ahorita va a ser parte del stream que yo voy a descargar. Como ya les dije, el stream, que estoy haciendo este stream, si se fijan, bueno, pues nada más es la pantalla del Capitán Spirit. Lo estoy transmitiendo el día primero de julio a las cinco y media de la tarde, hora México Centro. Entonces, este stream va a quedar guardado. Lo voy a dejar como destacado. No se va a mover para que ustedes, no importa cuándo vean este video en YouTube, puedan tener la certeza de que funciona. Ok, entonces toda esta parte es parte del stream que yo descargué. No es edición, no estoy metiendo audio de más, ni nada de eso. Esta es la calidad del audio del micrófono Samsung Meteor Mic, el cual voy a dejar el enlace en la descripción. Esa fue la calidad del micrófono. ¿Cómo lo vieron? Esta es la misma calidad que ustedes me escuchan en mis videos o en mis streams. Si tú me preguntas si recomendaría este micrófono, por supuesto que lo haría. De hecho, lo recomiendo muy seguido. Si a ustedes les gusta, es un buen micrófono, ya que tiene lo necesario. USB, es un micrófono de condensador, cardioide y tiene una salida 3.5 milímetros para el monitoreo, lo cual nos va a permitir utilizarlo en nuestro Xbox One. Si tú me preguntas, ¿puedo utilizarlo en una PlayStation? Yo creo que sí lo puedes hacer al menos de la misma manera. Mira, lamentablemente no tengo una PlayStation como para hacer pruebas y mostrarte todo el procedimiento, si hay que hacer una configuración adicional, como lo mostré aquí en la Xbox One. Pero bueno, si tengo oportunidad trataré de hacerla, pues suscríbete para estar pendiente cuando traiga ese video, si es que te interesa. ¿A quiénes les recomendaría que compraran o hicieran la mejora por un micrófono como este? A las personas que están buscando tener mejor calidad en sus streams, pero que tienen la intención de pasarse a una PC. ¿Por qué? Porque las personas que se pasen a PC van a poder utilizar este mismo micrófono cuando se pasen a su computadora. Muy bien, ¿y cómo anda de precio este micrófono? Debe de andar alrededor de unos 60, más o menos 60 dólares. Aquí en México lo puedes encontrar entre unos 1700, 2200 pesos, dependiendo. ¿Cuál es el detalle ahorita a la fecha de la grabación de este video, julio del 2020? Por la cuestión del coronavirus, todas, todas, todas las cosas referentes a hacer transmisiones en vivo ha subido de precio. No solamente por el streaming de videojuegos, como lo es en Twitch, sino también por la gente que ha decidido trabajar desde su casa y necesita realizar videoconferencias. Todos los micrófonos han subido de precio, cámaras, la webcam, la Logitech C920, no la encuentras en ningún lugar. Y cuando la encuentras, es a precios de verdad ridículos, 3000, 5000 pesos, una webcam que en su momento a mí me costó 800 pesos. Entonces, esto nada más es para que lo consideren si ustedes pretenden hacer el cambio hacia una PC, quieren mejorar el audio. Yo en Mercado Libre, aquí en México, es donde la encontré más barata. Y sí, ya sé que les había dicho que iba a poner los enlaces, pero es que de momento en Amazon, este micrófono solo lo vende un proveedor. Hasta que la situación no se regularice, bueno, pues no voy a poner esos enlaces. De todas formas, el nombre ya lo tienen, es el Samsung Meteor Mike. El nombre sí lo van a encontrar en la descripción. Como les comento, en México lo tienen en Mercado Libre. Algunos proveedores que son internacionales deben de tardar un poquito en entregártelo. Solamente, ya saben, precauciones para comprar en línea. Revisen la reputación de los vendedores al momento de hacer su compra, ¿ok? Para que no tengan ningún problema. De todas formas, en Mercado Libre creo que ya respetan y protegen a los compradores, tanto a los vendedores, para que no pierdan ninguna de las dos partes. Entonces, nada más tengan eso en cuenta, por favor. Los enlaces los pondré en la descripción, pues cuando ya la situación se normalice. Entonces, si ya ves este video en 2021 y ya la situación ya se normalizó, bueno, el enlace sí lo vas a encontrar en la descripción. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, vas a estar limitado al cable y pues la cuestión de muchos cables, ya viste que necesitas el cable USB, el cable auxiliar, el adaptador de separador de audio y tus audífonos. Entonces, si se puede llegar a tener mucho cable, si tú eres de las personas que quieren un poquito más de libertad, bueno, pues entonces un headset va a ser lo más adecuado, sacrificando un poquito la calidad del audio. Pero si tú tienes una estación, un escritorio, de ahí no te vas a mover, pues puedes utilizar un brazo también como lo estoy haciendo yo. Y la cuestión del cable, bueno, ya depende de qué tanto sea el largo que tú necesites. Estos cables los puedes encontrar igual en Amazon o en cualquier otra tienda allí en línea. Pero bueno, eso fue todo por mi parte, no me queda más que agradecerles y desearles todo el éxito del mundo. Recuerden que nos vemos hasta la próxima, pero aquí les voy a dejar estos dos videos que les van a ser de muchísima utilidad. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.